Esasindarte yulita a lo matón y a tu zayón Salió sin permiso pa'l vacilón Pa' follarte no me quito la convivilón No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón Porque yo la pegué contra la pared A su novio lo vire, no le tapa como es Allá le gusta que le dio que el pie le dio ¿Dónde está? 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 Dime, mami, ¿qué es lo que es? Tengo penes dolpa Tengo penes dolpa' tu estrés Vamos a hacer par de guacos, chíname, tome un jarra de pastilla Yo te traje una pila, te miro a los ojos como se van de tu pupila auto qué es lo que se va a med erter Pa' atras, byatico, pa' atras, pa' atras, tra tra Byatico, pa' atras, pa' atras, tra tra Fuy-a geú, pa, 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 tra tra Byatico, pa' atras, pa' atras, tra tra Papi, por vos hago alto bondi, yo te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto bondi, tú mismo vamos a volar como a ganar Hazte la vuelta que vengo con 60, si tocan tu chebol y la barra se te revienta Hazte la vuelta que vengo con 60, si tocan tu chebol y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo a migar No quiere quemar las frutas, ella trajo su bolsón porque yo la pequé Contra la pared, a su novio lo vire, no le tapa como es A ella le gusta que le dio que el piel le dio Ponle pa, ponle pa, ponle pa, ponle pa, ponle pa Ponle pa, ponle pa, ponle pa, ponle pa, ponle pa Ponle pa, ponle pa, ponle pa mundi, dm D-d-d de la melodia loca Gracias por ver el video